La primera toma de contacto ha sido con el consistorio donde le estaba esperando la alcaldesa. Ha estado visitando las salas del ayuntamiento y ha firmado en el libro de visitas. Poco después se han desplazado hasta una de las joyas de la localidad toledana de Esquibias, la Casa Museo de Miguel de Cervantes. En el patio ha querido resaltar la importancia de potenciar el turismo de interior y animar a la visita de esta localidad toledana. En sus declaraciones ha hecho también un guiño al alcalde del Toboso. El museo que nos encontramos de Cervantes es una maravilla. Y sin que se enfade, el alcalde del Toboso aquí, Cervantes encontró su dulcinea real. Catalina de Palacio, como saben, era vecina de Esquibias. Aquí contrajeron matrimonio en la iglesia de la Asunción y aquí vivieron durante muchos años. Y yo creo que es bueno que potenciemos el turismo de interior y más en un sitio que no solo lo escogió Miguel de Cervantes, también Azorín ha estado pasando aquí grandes temporadas porque es un pueblo maravilloso, con grandes monumentos, con la balconada, con la Casa de Catalina de Palacio, con la restauración de este ayuntamiento que se ha hecho tan perfecta del antiguo convento. Y toda visita lleva consigo una petición, en este caso la que lanzaba la alcaldesa. Que Esquibias sea reconocido como, por ejemplo, puede ser Alcalá de Henares, que se reconoce y esa es mi solicitud al delegado del Gobierno en esta mañana, que transmita al Gobierno de España, al ministro de Turismo, que sobre todo le cuente la maravilla que tenemos aquí guardada en Esquibias con tanto cariño. Una visita en la que ambas partes se llevan un buen sabor de boca al conocer la riqueza histórica que tienen los pueblos de la geografía castellano-manchega, en este caso, hoy Esquibias.